Las autoridades de Amalfi implementaron patrullajes conjuntos en áreas de alta vulnerabilidad para restaurar la paz y la seguridad en ese municipio. Bajo la dirección de la alcaldía, la policía y el ejército iniciaron los operativos de patrullaje en áreas vulnerables con el objetivo de combatir la delincuencia y ofrecer una rápida respuesta a la comunidad. Además, se están llevando a cabo campañas de sensibilización para fomentar la denuncia. Por parte de la fuerza pública representada en policía, en el ejército, pues ha ido conteniendo el avance de dos estructuras criminales particularmente que quieren deteriorar la seguridad de este hermoso municipio, como es el Clan del Golfo y el Grupo Delincuencial El Mesa de Medellín. Hasta la fecha, las autoridades han reportado siete asesinatos desde el primero de enero, lo que representa un aumento del 600% en comparación con el mismo periodo de 2022, donde no se registraron casos y en 2023 que solo hubo un caso.